El bloqueo a la hora de comprar en otros países de Xbox es un tema que hablamos desde hace años. Muchos comenzaron a reportar que habrá un cambio gigantesco a la hora de consumir contenidos y servicios para toda América Latina. Sí, han habido algunos cambios, pero también te han mentido y mal informado mucho todos estos días. Desde el pasado 5 de septiembre, páginas como Universo Xbox, Revista Level Up, Creadores de Contenidos y muchos más salieron a decirte que Microsoft va a bloquear por región la tienda de Xbox nuevamente, que todos tendremos que crear cuentas desde cero para comprar en otras tiendas, que te iban a bloquear contenidos comprados en otros países, que ibas a perder las licencias, que te iban a banear la consola, la cuenta y todo eso sucesivamente. Dicen que el 30 de septiembre se viene el fin del mundo. Y casi todo eso no es verdad, te vieron la cara. Hay muchas mentiras en posteos como estos y por desgracia se hicieron virales. Ni siquiera Microsoft lo dice en sus propios términos y condiciones, la fuente que ellos aseguran o al menos eso se copia en uno al otro sin verificar mejor. La cláusula de política de Xbox dice algunos puntos, pero nada concreto sobre todo eso. Nadie te está diciendo que el 30 de septiembre se viene cambio masivo. Así que voy a ser directo. ¿Existen bloqueos a la hora de comprar en otros países? Sí, desde hace años que están implementando nuevamente ciertas medidas, pero solo en algunos países porque se han metido con el bolsillo de Microsoft y terceros. Con el paso del tiempo se fueron aplicando más limitaciones, no solo en los medios de pago, también reduciendo funciones a tiendas completas. Argentina y Turquía se quedaron sin sistema de gift card, sin la posibilidad de comprar como regalo y también elevaron mucho los precios de casi todos los contenidos y ahora cuestan casi lo mismo que en Estados Unidos o incluso son más caros que en Estados Unidos. Todo eso para impedir que compres en esos países específicamente. Pero todo esto son simples parches para tapar una fuga porque hay un abuso del sistema desde hace tiempo. Han habido incluso muchos revendedores que incluso tenían sus servidores de Discord o Telegram dedicados al comercio o que usaban páginas de clave para venderte los juegos y suscripciones de estas regiones. Microsoft quiere terminar con ese problema. No es nada nuevo. Entonces, ¿por qué todos están tan alborotados de golpe? Primero que nada, al intentar comprar algo, ahora te sale un aviso que parece que nunca salió antes. Ese cartel dice región incorrecta. Debes actualizar la configuración a la región donde juegas, lo cual no es muy claro o el mensaje es algo genérico. Dicho cartel sale al intentar comprar. No te deja elegir el medio de pago ni agregar otro en Turquía o Argentina. Antes solo salía un aviso de que el medio de pago no era válido y eso era todo. Al parecer ahora Microsoft está haciendo un doble chequeo de la tarjeta y detecta si la has usado en esa región anteriormente. Pero tampoco quiere decir que podrás agregar un nuevo método de pago ya que están todos bloqueados automáticamente. Segundo, si ven tantos posteos en páginas, comunidades o foros, es que hay muchas personas que viven en regiones sin soporte como Uruguay, Perú, Costa Rica, Panamá, etc. Que usaban estas tiendas únicamente. Como el bloqueo ahora es mucho más estricto, sienten que todos perdieron el único lugar donde podían comprar algo. Pero también vuelvo a reflejar lo que dijimos en varios videos, mucha gente no tiene una tienda oficial, tienen que recurrir a donde puedan ya que Xbox no sumó nuevas regiones desde hace dos generaciones. Microsoft lo único que ha hecho para llegar a más países de América Latina en los últimos 10 años fue solo lanzar Game Pass para PC en casi todos los países latinoamericanos al precio de la moneda local. No han tenido planes de llegar a más naciones y con Xbox 360 fue el último esfuerzo. Por algo países como Perú tuvieron una store propia de 360 que por desgracia ya no existe más. Aunque también mucha gente que se está quejando son personas que viven en regiones donde tienen una tienda oficial y solo compran en estos países porque está muy barato. Tercero, el bloqueo solo se aplica a la Argentina y Turquía principalmente. A lo sumo también un país donde la moneda esté bastante devaluada. Si vivís en regiones sin soporte, nadie te está impidiendo que puedas comprar en una tienda como Estados Unidos, México o España. Obviamente usando tarjetas de regalo o gift card. Incluso parece que te permiten usar tarjetas de crédito, Paypal u otros medios autorizados. Eso hay que ponerlo poco a prueba, pero sí, te deja agregar una tarjeta de crédito en muchos países. En ese sentido te podés quedar tranquilo. Incluso nadie te impediría cambiar la región de tu consola solo para tener el juego en español o jugar un contenido de Gapas que no está disponible en tu país. Pero Microsoft quizás sí llegue a banear o aplicar baneos a la cuenta si intentan comprar en donde no deben. En especial si ya tienen su propia tienda o usar códigos de dudosa procedencia. Si esperan que Microsoft salga a hablar de todo esto, no te dirán nada fuera de lo común. Solo te repetirán las normas actuales. Te dirán no uses VPN, no compres en una tienda fuera de tu región o si algo pasa no se harán cargo de X situación. Lo que nos lleva al siguiente punto. El 30 de septiembre entrará en vigencia una nueva versión del contrato de servicios de Microsoft. ¿Quieren saber cuáles son esos cambios? Sentate nomás que vamos a hablar sobre el uso de datos personales por parte de la plataforma de terceros durante la ejecución de aplicaciones de Microsoft. Bueno, no. En realidad no hay cambios que afectan las licencias de los juegos de Microsoft. Las cláusulas son exactamente iguales al contrato vigente. ¿Y por qué dijeron todo eso entonces? Bueno, eso tampoco lo sabemos. Tal vez no se molestaron en revisar nada. Pero bueno, así son estas páginas. Nunca revisan nada y nunca corroboran la información. En relación a la disponibilidad de contenidos se reitera que estos pueden estar limitados a la región de donde los adquiriste. Por ejemplo, si compraste un juego en la región de Estados Unidos y este no está disponible en la Argentina. Cuando cambias de región tu cuenta o consola a la Argentina no podrás acceder al juego. Lo cual es algo que sucede desde hace muchos años. Felizmente la XOX One o XOX Series nos permite cambiar la región en cualquier momento. Desde la configuración de la consola y encontrar el contenido que adquirimos en otra región. Aunque tendremos que jugarlo en esa región. Tenemos que mantener la consola en ese país. Cosa que se fue aplicando desde hace al menos uno o dos años. En relación al acceso a los productos digitales. Las normas del uso de mercancías digitales señalan que uno puede ver limitado o perder su acceso si cambia de región. Como vemos en pantalla. Esto está más relacionado con la disponibilidad del contenido que comentamos anteriormente. Pero también esto puede pasar si infringimos los términos o reglas para su uso. Lo cual puede ser por acciones ilegales bastante variadas según los términos. Todo esto ya estaba previsto en la revisión actual de las normas. Incluso desde mucho antes. Y en realidad todo depende de cómo decida aplicar las Microsoft. En resumen. Todo lo que leyeron de estas páginas es mentira. Todo lo que se especula no tiene respaldo. Lo único que han hecho estas páginas y personas han sido confundirte y generar un quilombo solo por atención. Todo lo que está pasando es que Microsoft se ha puesto más estricta con aquellos usuarios que intentan aprovechar bajos precios en regiones vulnerables económicamente. Si otra cosa llegara a cambiar prestaremos atención. Ahora mismo solo esperamos poder aclarar las cosas con este video. Y también en comentarios si tienen dudas. Y recuerden seguir a Colectiva Exox en todas sus redes. Por ahora nos despedimos. Soy Gabox y nos vemos la próxima. ¡Gracias!